Música Bueno antes de comenzar con el video Me gustaría que toques la campanita de mierda esta Que no notifica nada Y poned en todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos de un conjan 22 Pones guardar por supuesto Y ahora si disfruten el video que viene Hola amigos de Youtube Les veo un nuevo video para el canal Y hoy una vez más les traigo Una pregunta loca, teoría loca Cosa que les gusta a ustedes que hagan No se porque, pero bueno a mi me gusta hacerlo A ustedes les gusta, video para la semana Así nomás Y como ya había dicho este video no es grabado de enero Si no sabían, este video no es Esos videos que dije que iba a preparar entre enero y febrero No, oficialmente estos últimos videos Que seguramente estaré subiendo Son mi regreso a Youtube luego de varios meses Y sinceramente una alegría Haber vuelto porque siempre me gustó hacer videos Y además tengo que preparar videos porque Se viene mi último En este caso cuatrimestre De la facultad Ya termino la carrera por fin Pero bueno voy a estar feliz de haber terminado A fin de año Ojalá que todo se dé Termine la carrera Y bueno Empezar a hacer lo que más me gusta Así que bueno Hoy la pregunta que les traigo Bueno ya leyeron el título y dirán ¿Qué carajo se fumó este Songo Han? Madre mía que te fumaste Joputa Niéguemelo La pregunta o sea La pregunta se Vos la lees O sea ves el video O sea la miniatura Voy a poner algo curioso Para que no digan Este es un pelotudo O sea me estás preguntando ¿De qué color Es realmente Laura del Super Saiyajin? Y me van a decir ¿Vos sos pelotudo? Es amarilla Por supuesto que es amarilla Sos pelotudo No cabe duda que es un estúpido Pero perá Pero perá Pero ves la miniatura Y decís What the fuck Pero esto que es Ah caray Eso si me interesa eh Y sinceramente Me llamó Pero muchísimo Pero muchísimo Pero muchísimo Te digo la verdad Muchísimo la atención Que en este Que en estos mangas Que no son los originales Sino que son No sé como decirle No los remasterizaciones Creo que se dice así No remasterizaciones Que es ¿Son los de color? No Creo que no No recuerdo No es que no tengo estos mangas Yo tengo los clásicos Pero creo que eran Como la Bueno abrí la imagen Porque si no me pierdo Esto ya no es divertido Es triste Dice que son la Ultimate Edition Igual voy a estar poniendo imágenes En estos momentos Pero bueno Cuando hago los videos Intento tener las imágenes Enfrente Pero las tenían pequeñito Y no veía Bueno si debe ser Una remasterización Esos mangas que sacaban Con Con Como es Los diálogos Corregidos O cosas así Y hacían Bueno nuevas portadas Que son estas rojas Que las habré visto Algunos youtubers tenerlos Y bueno ¿Qué me llamó la atención? El aura Antes de eso Solo dos mangas Encontré con este Caso curioso ¿No? Porque no sé cómo decirles Un caso curioso Que bueno Estaré poniendo en estos momentos Bueno Siguiendo la creos Estaré poniendo en estos momentos El manga Bueno acá dice que es No dice un carajo Creo que es el tomo 23 No dice el hijo de puta Pero bueno No sé Creo que el tomo 23 Creo que el otro es el 26 No lo sé Tú dime Pero ven A Vegeta Está super Vegeta Peleando Contra Cell Semi perfecto Según la forma Y ven que el aura Es celeste ¿Por qué? ¿Pero qué están? ¿Blue? ¿Están Super Saiyan Blue? O sea No entiendo A ver ¿Por qué la colorearon así? O sea Vos explícame Yo viendo esto Nunca había visto Bueno conocía estos mangas rojos Pero nunca le había prestado atención O sea Ah justo Voy a ver todos los mangas Pero justo vi Me pareció curioso No me acuerdo por qué Porque esto lo había notado hace rato Y había guardado imágenes Pero no me acuerdo Seguramente estaba buscando portadas No sé Viendo cosas Y justo vengo Vengo a ver este manga Bueno Los dos Que estaremos dando hoy Vengo a ver Este manga En donde está Vegeta Con el aura celeste ¿Por qué? Vegeta con el aura celeste ¿De qué color es realmente el aura del Super Saiyan? Porque a ver Cuando vemos los mangas originales Ninguno tiene aura Y te digo la verdad Y busca Porque si busque ¿Qué? ¿Estás retándome? No tiene el aura Solo se le ve el pelo rubio Y me llamó mucho la atención Y en el manga color Las ponen amarillas Bueno No las ponen amarillas Las ponen blancas Con un rayito amarillo ¿No? Entre alrededor Pero si lo hacen así En los manga color ¿Por qué en las portadas Los hacen con el aura celeste? En este caso Super Vegeta Contra Cell Segunda forma O semi perfecto El otro caso En particular Es Gohan Full Power Diría Full Power Contra Cell Perfecto En este caso Me encanta como está dibujado Está buenísimo Me encanta como está dibujado Todo Pero ¿Por qué Gohan Tiene el aura Ni siquiera parece celeste? Es transparente Es celeste porque tiene los Como mierda le digo O sea los No sé cómo decirle Los bordes No entendí Los bordes del aura Son celestes Pero en el medio Son transparentes Es como si tuviera un aura normal Fuera en Super Saiyajin Tuviera un aura normal En este caso ¿Viste cuál era el aura normal? Era blanca Transparente Celeste Es como si tuviera el aura normal ¿Por qué? ¿Por qué tiene el aura así? ¿Es el aura original Del Super Saiyajin? Ya no puedo seguir viendo eso Podría ser No estoy muy seguro Quien coloreó estas tapas Bueno este es el tomo 27 Justo leí Este es el 27 No el 26 Había hecho 26 El otro sí Debe ser el 23 24 No está muy lejos De esta parte de la historia Yo quiero saber ¿Por qué tiene el aura celeste? Si alguien tiene la respuesta Me la puede decir en los comentarios No tengo ningún problema ¿Alguien me la puede decir En los comentarios? ¿Por qué Pusieron el aura Del Super Saiyajin En estas dos tapas Porque busqué otras tapas En donde está el Super Saiyajin Y no tienen aura Hijoputa ¿Por qué pusieron el aura así? No tengo respuesta Sinceramente Va Mi respuesta sería Es el aura original Del Super Saiyajin Esa es mi respuesta Se la tiro ahí Pero si tienes otra Ponlo en los comentarios Espero que te haya gustado el video Like y suscribete Si te gustó Y no te olvides De comentar lo que te pareció Si me cuéntanos más Para que estas preguntas locas Teorías locas No sé Si te llama la atención Si querés más de esto Ponlo en los comentarios Espero que te haya gustado El aura del Super Saiyajin Es celeste Nos vemos en el próximo Bye-bye Chau.